Como nunca antes habíamos visto aquí en Aguascalientes haitianos. Entonces ahí en Cáritas, les insisto, nos hemos visto rebasados porque no tenemos lugares donde hospedarlos. Les ofrecemos para que descansen, se bañen, les ofrecemos ropa, comida, pero nos sentimos rebasados porque no tenemos, digamos, la capacidad de hospedarlos ahí en Cáritas. Solamente en Aguascalientes hay una casa de migrantes que está por la capellanía del Señor de los Rayos, pero ese está también al tope. Se sienten también ellos rebasados ante la llegada de tantos migrantes. También son hondureños, salvadoreños y haitianos. La verdad, no tenemos la cantidad, así porque nosotros nunca contamos y no nos gusta presumir la cantidad de personas que ayudamos, pero yo creo que nos llegan un promedio de 50, 60 personas por día. ¿Por día? Por día, así es, así. Ahorita teníamos un grupo aproximadamente de 20 personas que mandamos a un lugar para que desayunen y después se les da la oportunidad de que se bañen, se les da pañales para los niños porque también traen niños, se les da leche para los niños y se les dan cambios de ropa para que puedan tirar la ropa que traen porque no tienen el lugar donde lavarla. Entonces, tiran su ropa que traen puesta y se les da un cambio nuevo para que tengan las personas. En su mayoría, de verdad, van de paso. No es gente que quiera establecerse en Aguascalientes, máximo dos días. Ellos tienen bien claro, de verdad, que van de paso. No quieren establecerse aquí. Yo creo que hacemos un llamado para si tienen especialmente leche para niños, que nos hagan llegar leche para niños, pañales para niños especialmente. Estas dos cosas. Ropita para niños si tienen por ahí también que nos hagan llegar, ¿no? Que es a lo que nosotros no tenemos, pero les andamos comprando para poder ayudar a estas personas. ¿Directo a Cáritas? Directamente a Cáritas, sí. Directamente a Cáritas. ¡Suscríbete al canal!